El agua, allá donde llega, incluso en terreno árido, renace la vida. El agua que devolverá la vida a nuestras comunidades es una iglesia sinodal. Y el cauce para que llegue a cada rincón de la diócesis es el nuevo plan diosesano de pastoral, que está llamado a renovar nuestro estilo de ser iglesia. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo hemos hecho juntos. Sean todos bienvenidos al inicio de la fase diosesana del sínodo de los obispos. Cuando todo empezó, aún íbamos con mascarillas para evitar contagiarnos. Aún no sabíamos que el sínodo iba precisamente de contagiarnos unos a los otros en positivo. Con nuestras diferencias, que en lugar de ser obstáculos insalvables, se convierten en riquezas de las que aprender y descubrir nuevos caminos. Decidimos subirnos a la ola que estaba llegando a la iglesia universal. Comenzaba la era de los puentes en lugar de los muros. Y de esos puentes que construimos a lo largo de año y medio, a través de consultas, discernimiento y oración, salieron cientos de propuestas de comunidades, grupos, movimientos, congregaciones religiosas, personas particulares y asambleas. Con sus urnas y todo. Entre todos, decidimos cómo queríamos ser. Cómo queríamos que fuera la iglesia del siglo XXI. Pero para hacerlo, necesitábamos un plan. Y nos pusimos a la tarea. Concretamos las propuestas, sueños y esperanzas. Las ordenamos. Nosotros debatimos en amplios y variados grupos la mejor manera de llevarlas a la práctica. Y nos pusimos en manos del Espíritu. Al cabo de varios meses, vio la luz el plan diosesano de Pastoral que deberías tener entre tus manos. Se presentó en septiembre en las jornadas de Pastoral. Allí nos aprendimos también la canción Juntos Somos Más. Y luego hemos recorrido la diócesis presentando el plan motivando y empapándonos de sinodalidad. Pero no hemos acabado. Porque el agua del nuevo estilo sinodal tiene que llegar a cada rincón. Tal vez haya llegado a ti en forma de celebración o en una presentación o con este vídeo. Aunque solo sea una gota, es una oportunidad para reforzar nuestros lazos comunitarios. Para volver al encuentro personal con Jesús. Para renovar nuestras celebraciones. Para llevar luz al mundo y retornar a lo esencial del primer anuncio. Y aprenderemos unos de los otros. Porque en la iglesia del siglo XXI comunicaremos más y mejor. Así es tu iglesia. Tu iglesia en otro plan.